Ahí está probando, señor. Es una yegua. Por ejemplo, ese amarillo de allá, mire, se vale mil dólares. Sí. Y el flaco, esos flacos de allá valen a unos 250, 300 cada uno. Y bueno, señores, aquí estamos ahorita en la Feria de los Caballos. Y con esto vamos a terminar lo que es Huamote, Ecuador, señores. Bueno, como pueden ver, no hay muchos caballos. Hay unos pocos burros y algunos caballitos, señores. Vamos a ver más o menos qué precio están. Eso es lo que a ustedes les interesa saber, entonces. Bueno, esperemos que nos den alguna información. Disculpen, mi estimado, ¿cuánto vale el burrito? ¿Cuánto vale el burrito? 150 dólares. Un burrito, señores, 150 dólares. Dos años, un año. Dos añitos. Bueno, mi gente, esto es Huamote, Ecuador, señores. Entonces, estoy de vuelta casi más de dos años, otra vez aquí. Y pues, aquí el burrito, el burrito quiere pan. Casi le agarro el pan. Entonces, ¿está vendiendo o está comprando? Está vendiendo. Está vendiendo, 150. El burrito, burrito, te van a vender, lastimosamente. ¿Debido a qué va a vender? ¿Ya tiene otro burro, tiene reemplazo? Otro burro tengo. Oh, ya, ya, ya. ¿Ciento cuánto dijo? 140. 140 dólares de este burrito joven de dos años, señores. Ya, eso vale un burrito. Vamos a ver ahora un caballito, ¿cuánto vale? Más o menos, ¿cuánto valen los caballos? ¿Alrededor de cuánto? Bueno, buenos, buenos, 400. Oye, ¿y hay uno de los 200 dólares también? 200, sí, 200. Un buen caballito, 400 dólares, hasta 200 dólares. Vamos a chequear entonces, a ver si logramos. Señor, ¿usted está comprando o está vendiendo? Quiero comprar, pero muy caro, no. ¿Caballito o burrito? Burrito. 140. Así dice. De dos añitos. ¿Cuánto usted le ofrecería? Un día, un 100 dólares le pago. Oh, ya, 100 dólares. Ok. Ok, bueno, está bien. Voy a preguntar a ver si me quieren informar sobre los caballitos. No, que caballitos no sé cómo tan será, solo burrito ando viendo. ¿Para transportar recarga? Sí. Ok. Para algunas leñitas y hierbitas, eso no sé. Claro, ahí está un burrito, bonito burro está ahí. Sí, está bueno, pero el precio está muy caro. Gracias, mi estimado. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y bueno, los caballitos, los caballitos, casi no hay muchos caballos. Allá hay un caballo que están en... ¿Ya vendieron? ¿Ya vendieron? O sea, yo llegué tarde. ¿A qué hora empieza la feria, señorito, aquí? Para la próxima vez, a ver si madrú... De 7 hasta las 5. De 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, señor. Ahí están probando a ese caballito, a ver, ¿cuánto va a salir? Quería informar el precio de los caballos, cuál más o menos del precio alto, el precio bajo y así. Bueno, en relación a caballos es de acuerdo, como todo. El bonito cuesta, el flaco es barato. Por ejemplo, ese amarillo de allá, mire, se vale mil dólares. ¿Ese es amarillo de mil dólares? Sí. Y el flaco, esos flacos de allá valen a unos 250, 300 cada uno. ¿En serio? ¿Mil dólares eso? Sí, eso vale mil dólares. O sea, ¿es caballo de paso o algo? No, no, es un caballo de fiesta, es caballo fino, digamos ya. ¿De cuántos años? Unos 6 años. Es de la gente, es ánimo de la gente de Guamota, de verdad, qué bonito estar acá. Sí, es el ánimo, así toda la gente, alegre, alegre aquí. Bueno, lo que somos aquí en el Ecuador mismo, creo que somos así, alegres, fiesteros, full hobby, ¿no? Y eso, yo creo que eso es la sangre de aquí, de nosotros mismos, natural. Hasta el señor, mire. Y eso que ya está virando la esquina. Sí, sí, o sea, todos son comerciantes de caballo. Sí, sí, a todos, la mayoría se dedican a lo que es de comprar burros, o sea, aquí a lo que es de quinos, de quinos ya, burros, mulas, caballos. Y aquí, porque aquí esta parte, este sector es solamente de quinos. Bueno, mi estimado, muchísimas gracias, le agradezco bastante por la información. Y un saludo para la gente que nos miera en los Estados Unidos, en España, en cualquier parte del mundo. Bueno, pues a toda esa gente, a todos esos compañeros, compatriotas que están, que echen adelante y vengan con lo que todo mundo quiere, ¿no? Plata, plata para poder llevar una mejor vida y, por ende, mejorarle al país, porque cada vez está de caída, de caída. Y uno aquí se gana en centavos y se gasta en dólares. Sí, sí, es correcto. Bueno, mi gente, entonces vamos a hacer unas últimas tomas de un caballo que cuesta mil dólares y de otro que cuesta unos doscientos dólares. Y con eso nos despedimos de aquí de Huamote y nos vemos posiblemente dentro de dos años, señores. En un próximo regreso por aquí, por estas tierras bonitas, lleno de gente, gente cariñosa, de gente que brinda información como se debe. Muchas gracias. El burrito pequeño también, el burrito pequeño. Y miren aquí la burrita y con todo su bebé burro en venta, señores. Y por aquí los precios. Bueno, los precios de todos estos caballitos no los sabemos, pero sí tenemos de este, que vale mil dólares. Señores, este caballito, mil dólares. Si alguien sabe la información de qué raza es y todo, pues dejen en los comentarios. Pero este caballito sí vale mil dólares, nos dijeron, señores. Y los de acá vamos por los de doscientos dólares. Los de doscientos dólares están por ese lado de allá. Y bueno, estos tienen un precio de doscientos dólares, señores. Ahí está probando, señores. Es una yegua. Y miren, señores, así es como le está probando a su caballito. Trescientos veinte, señores, de este potrito, yo creo. Trescientos veinte dólares. Bien bonito. Bien elegante, señores. Bueno, ustedes vieron cómo estaba corriendo ahí. Un precio de trescientos veinte, señores. Vámonos. Ya.